chido pasty, venga dale voy a copiarle la beta al de no sé cómo se llama point of view o algo así pero es un güey que va escalando y va platicando entonces ya no graba encima como yo es como directo directo a su voz ahí entonces creo que voy a aplicar eso para contar a la racita cómo está esta vía tan filosas bueno poniendo en contexto a todos esta vía se llama el alacrán y está en el texistele el texistele está en Atlixco cerca de un pueblo que se llama Santa Lucía-Cosamaluapan y bueno como pueden ver el texistele se caracteriza por su piedra así de filosa como volcánica pero no es volcánica es este sedimentaria y pues las vías son largas de hecho esta vía mide 33 metros y en general tratan de conservar todo muy natural entonces por eso están así las plantas bien locas y los cactus entonces eso está chido a ver acá este es el croc de la vida por lo que vi a Lemie y al pastor sufrí hace rato así que aquí vuelvo y me aprieto a ver ah mira hay un agarre lateral muy bueno ah mira aquí hay otro muy bueno ahí aquí hay otro aquí hay pies es no estuvo tan feo el crux no estuvo tan feo el crux ay güey pues aquí ya salimos del crux me parece que puedo poner esta en fin el día de ayer fuimos pastor y yo a fusión a probar las vías nuevas que está armando turbina entonces todavía no está abierto al público fue como que una una veta cerrada y pues está bien padre las vías nuevas la verdad yo creo que si les van a gustar mucho pues a ver pero pues muy chingón la neta aquí voy a grabar tantito la vista chequen entonces nosotros nos estacionamos por ahí ahí se ven los coches antes ahí enfrente donde están esos árboles había un estacionamiento pero se ve que con la lluvia se deslavó todo el cerro ya no se puede llegar entonces pues ahora no está tan padre el estacionamiento la verdad como antes pero es mejor a nada ¿no? como en el caño no hay nada te estacionas a la brava muy bien Por algo se giró la cinta, ¿verdad? Obviamente la pusieron normal Pero naturalmente tuerce para el otro lado Bueno Esta vía tiene dos estrellas en Decre O sea que no es tampoco de las mejores de acá Por lo que tengo entendido Sobre todo si van a venir aquí a este sector El sector del dragón Está mucho más chingón esta vía de junto Que se llama Metamorfosis De hecho esa está en el canal Así que Si la quieren ver, pues La pongo con la magia de los comentarios Aquí, de los puntitos No les molesta cuando dicen eso Y no lo ponen Así que voy a tratar de sí ponerlo Ya empieza Ya se empieza a sentir que arrastra la cuerda Aquí qué pedo Qué pedestal No creo que sea por ahí, ¿verdad? Otra cosa interesante Es que muchas de las Casi todas las vías de acá del taxi Las arman En punta O En su defecto El primer ascenso Se lo hacen En tradicional O sea que van subiendo Con su equipo detrás Hasta donde Les alcance la cuerda O el ánimo Y ya dependiendo de eso Ya le Taladran la reunión Y ya con calma En yoyo Ponen las Los agarres En los puntos más óptimos Lo cual está muy chido Porque Aquí en el Texistele Las placas están armadas Digo, las vías Están armadas Prácticamente como Rocódromo O sea muy Luego, luego Las cintas Cosa que no pasa En En el caño O en pericos O en general En todas las Como que las vías De la vieja escuela Las ponían hebradas Y aquí no Entonces eso está Muy chingón Se nota la escuela De fusión Que traen estos Muchachos armadores ¿Qué pido? ¿Qué pido muchachos? A ver Ya casi llegamos Así que si Llegaron hasta este punto Del video Y les gustó Les recomiendo Que se suscriban Trato de subir Contenido Al menos Una vez a la semana Y pues nada Está chido Escalar es bonito Y bueno Este fue Un flash Narrado Espero les haya Gustado Me cuelgo De la chingada Libre ¿Libre? Sí Gracias Chequen la vista Y qué día Nos tocó Nublado Según el clima Solo va a estar Nublado todo el día No va a llover Así que eso es un Algo muy chingón La Netflix Y bueno Cortaría el video Sí, aquí lo cortamos Nos vemos pronto chicos Salud Chau